Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy es el tercer viernes de febrero del año 2020. Por lo tanto, en Teruel se están celebrando las bodas de Isabel de Segura. Es una fiesta que va cambiando cada año. O sea, no tiene una fecha fija como, por ejemplo, podría ser San Valentín el 14 de febrero, aunque siempre es cercano al 14 de febrero, ya que estas fiestas empiezan el jueves anterior al tercer viernes de febrero. Este año 2020 se celebran del 20 al 23 de febrero, por lo tanto, hoy, 21 de febrero, hace justo una semana de San Valentín, aunque, como digo, puede cambiar un poquito. Hay años que es más cercano. Y este evento ha conseguido tanta fama y tanto despliegue en la ciudad de Teruel que se desplaza gente de prácticamente toda la provincia, incluso de toda España, que ha llegado a ser declarado fiesta de interés turístico nacional. Como hay mucha gente que seguramente no lo conocerá, quiero narrar un poco tanto la trascendencia, la historia, aunque no quiero destripar nada, aunque sea bastante conocida, ya que multitud de autores han versionado esta leyenda y muchos se han inspirado en esta leyenda para hacer sus obras derivadas. Lo cual, como siempre digo en el podcast, aquellas historias que inspiran a otros autores son las que trascienden. Al final, por mucho que pretendamos ser innovadores, no lo somos. Al final, todo es una evolución. Y, por otro lado, una forma bastante fehaciente de saber si una historia gusta a la gente es saber si también ha sido versionada y adaptada a otros contextos. Si esto ocurre es que, bueno, no solamente ha gustado, sino que alguien quiere homenajear, algunos llaman plagiar, pero realmente lo que hace es calar dentro del cerebro de mucha gente y esa gente no solamente le puede gustar, sino que ha calado lo suficiente como para poder desarrollar esta historia en nuevos escenarios o nuevos contextos o incluso en otras cuestiones distintas. Por ejemplo, en este caso, esta leyenda se ha llevado al teatro, se ha novelado o en estas fiestas que se teatraliza por toda la ciudad. Por toda la ciudad, además, de una forma que a mí me gusta mucho y es que los actores son actores aficionados, lo cual le da un toque mucho más humano. Bueno, yo creo que una representación tan humana y tan bonita como esta, lo más equivalente que he visto podría ser cuando en los escolapios de Huesca celebran la pasión de Jesús, que también son alumnos y exalumnos. Obviamente, los niños no representan los papeles de los mayores, sino que son exalumnos de los escolapios. Y el hecho de que sean actores aficionados, lo que consigue, como digo, es una mayor cercanía a la historia. Y además, otra de las cosas que a mí me encantan es que unas 20.000 personas nos caracterizamos de personajes de esa época, del siglo XIII. Así que, desde que alguien entra, aunque no se caracterice y vaya vestido con unos vaqueros y unas zapatillas, que no se hacían en esa época, como todo el entorno le recuerda al siglo XIII, pues se mete mucho más en la historia. Es como un juego de rol en vivo en el que, quieras o no quieras, al final acabas metidísimo en el papel. Obviamente, yo les recomiendo que si van a participar, procuren en mayor o menor medida, aunque quizá no tengan toda la ropa, pero sí que algo que identifique, pues le da un toque mucho más entrañable para hablar con la gente, para meterse dentro de este juego. El hecho de representar a un personaje permite interactuar con otros personajes, encima, utilizando un lenguaje más arcaico y que la historia penetre más en el espectador. Ya digo, no es necesario, pero sí que es conveniente, porque se lo pasarán bastante mejor. En total, hay como más de 60 actividades. Bueno, realmente hay muchas más actividades, aunque los actos importantes son como unos 60 actos, sobre todo, lo más importante, pues es la boda de Isabel de Segura con Pedro de Azagra, que, aunque se llame Pedro de Azagra, no tiene que ver con otro Pedro Ruiz de Azagra, que comenté cuando hablaba de la breve historia de Teruel, que era el señor de Albarracín, aunque se apelliden igual y se llamen igual. Don Pedro de Azagra, el señor del señorío de Albarracín, el que transformó Albarracín de taifa musulmana a señorío cristiano, es un siglo anterior. Además, esta historia cuenta con un montón de factores que lo convierten en fascinante. Aparte de que es una historia que, en general, en España gusta mucho, que son estos triángulos amorosos, por ejemplo, como el de Viridiana, o el de Tristana, o Bodas de Sangre, este triángulo amoroso y desamoroso entre Pedro de Azagra e Isabel de Segura, por un lado, Isabel de Segura y Diego de Marcilla, por otro. Diego de Marcilla, que en algunos sitios ponen como Juan Martínez de Marcilla, aunque ha trascendido en la cultura popular como Diego. De hecho, lo más seguro es que si le preguntan a cualquier persona, le dirá que los amantes de Teruel son Diego e Isabel, o Isabel y Diego, que además, como digo, se conocen como las Bodas de Isabel de Segura. La fundación que organiza todo esto es la Fundación Bodas de Isabel de Segura. Es decir, aquí no hace falta que nadie coaccione y diga las mujeres primero, tal. Pues de forma natural, esta historia, el personaje principal ha sido ella. Isabel de Segura, que era la hija de un mercader que estaba enamorada de Diego de Marcilla, que era pobre y por eso no se podían casar. Sin embargo, hace una cosa absolutamente maravillosa Diego de Marcilla, que cuando le pide que se case con él, y ella le dice que no puede ser porque él es pobre, le pide cinco años para hacer capital, para ahorrar dinero y para tener una hacienda suficiente como para poder casarse. Entonces él se va a trabajar fuera, se va a la conquista, a luchar y demás, y consigue acumular un capital para pedirle ya matrimonio de una forma más formal. Lo cual también es absolutamente fantástico, ¿no? Como muchas veces el no ahorrar o el mantenernos en nuestro estatus social o económico lo hacemos por pura pereza. Cuando hay una motivación, como es el caso del amor, el amor que sentía Diego de Marcilla hacia Isabel de Segura, le motivó a esforzarse más, a trabajar más, a acumular más, a ahorrar más y, por lo tanto, privarse de determinados vicios para conseguir un fin mucho más elevado. Esta historia es que me parece, bueno, igual yo estoy muy condicionado porque al ser una fiesta de Teruel, pues obviamente tengo mi corazón más metido en esta historia. Pero bueno, me parece una historia bastante interesante cómo esa motivación le hace hacer algo fantástico, que es ese esfuerzo, ese ahorro, esa capitalización, para poder casarse con la persona amada. Aunque luego las cosas no sean tan bonitas como uno espera, generalmente aspiramos a cosas que no siempre ocurren, como le pasó a Diego, pero, ya digo, no quiero destriparse la historia, pero bueno, esa premisa me parece súper interesante. Luego hay muchas más cosas interesantes en esta historia. O sea, yo creo que la segunda cosa más conocida de Teruel, cuando le preguntas a alguien qué conoce de Teruel, bueno, yo creo, la tercera, lo primero que dicen es el frío, pero en cuanto a esculturas, obras de arte y demás, es la escultura, la primera sería el torico y la segunda es la escultura dentro del mausoleo de los amantes en la iglesia de San Pedro. Además, esta historia también es curiosa, ya que el autor de esta escultura era Juan de Ábalos, Ábalos con V, no con B como el ministro, mucho mejor persona, por supuesto, y un artista increíble. Aunque también el propio Juan de Ábalos también militó en el PSOE. Esto es una curiosidad interesante, ya que tenía el carnet número 7 de Mérida. Sin embargo, en la guerra, luchó en el Bando Nacional y es el autor también de otra escultura que a mí me fascina, que es la escultura de Fernando el Católico en Zaragoza, en la propia, la propia, propio Fernando el Católico. Está, si la quieren ver, pues, bueno, vayan a Fernando el Católico y a la altura más o menos de la Plaza San Francisco, cerquita de ahí está, y es impresionante. A mí me encanta esa figura. Me encanta también la escultura por lo que simboliza. Fernando de Aragón fue uno de los personajes más maravillosos que ha dado la historia. Aparte de casarse con Isabel de Castilla y reunificar otra vez la nación española, fue el que sancionó las leyes de Burgos. Es decir, quien dio la ciudadanía española a los indios de América 20 años, solo 20 años después del descubrimiento. ¿Y por qué me fascina esto? Porque en esa época 20 años no era tanto como ahora. Ahora la información circula a una velocidad increíble. Pero imagínense lo primero, que alguien le pide dinero al rey, porque cuando Colón le cuenta su proyecto, lo que se lo cuenta para que se lo financie. La fe que tuvo que tener Fernando de Aragón y la convicción de que todo lo que le decía Cristóbal Colón era cierto, que le puso todos los medios, le puso el dinero y todo para que embarcase y encima descubriese América. Que bueno, esto no lo esperaba nadie, porque si no, no hubiese sido un descubrimiento. Pero sí que financiar una empresa de estas pues es complicado. Pero sin embargo, esta pasión por la libertad, por el libre mercado, por el amor que se sentía por España, o sea, es que no le pudo mover otra cosa, hizo que financiase primero esta expedición y luego, como digo, 20 años más tarde, o sea, lo que costaba llegar en barco desde España, lo que conocemos ahora como España, hasta La Española, que fue el primer sitio que descubrió Cristóbal Colón, de hecho, maravilloso también, que le pusiera como nombre a esa isla La Española, aunque luego muchos digan, no, oye, no se utilizaba el nombre de España, coño, pues le llaman La Española porque, listo. Bueno, y que luego, como digo, ya no solamente la distancia, que no salían barcos continuamente, sino que, coño, pues la expedición de esa era costosísima también, o sea, que la información que se morbía entre el Nuevo Mundo y la Península Ibérica, pues era muy lenta. Sin embargo, a los 20 años, en 1512, Fernando el Católico sancionó las leyes de Burgos, dándole, de esta manera, la ciudadanía española a las personas del territorio recién descubierto, con todo lo que ello conlleva, o sea, igualdad de derechos y de obligaciones, que si hubiese nacido, pues, por ejemplo, en Teruel. O sea, para todas aquellas personas que hablan de la leyenda negra, que si España mató, que si no sé qué, no, no, no hubo ninguna matanza, porque esas personas eran españoles de pleno derecho. Bueno, y el cariño que les tenían también los reyes católicos a los judíos y la defensa de los judíos que siempre hicieron, pues también es admirable. Entonces, alguien que ha hecho una escultura a Fernando de Aragón, pues me parece maravilloso. Y encima, no solamente le hace la figura a Fernando de Aragón, sino a los amantes de Teruel, lo cual convierte a Juan de Ábalos en uno de mis artistas de referencia. Aparte, lo dejo ahí, tampoco es una cosa que me atraiga, pero me parece curioso contarlo. Es uno de los autores de las esculturas del Valle de los Caídos, lo cual también es bastante significativo, ya que, como digo, fue militante del PSOE. Es decir, el arte en España siempre está por encima de la ideología, o siempre lo estuvo. Ahora, lamentablemente, parece que eso se está perdiendo. Y luego, otro detalle también que me gusta, también quiero comentarlo, ya que, como digo, el hecho de que trascienda una historia a su ámbito concreto cuando se creó y se versione en distintos ámbitos, por ejemplo, como digo, en el teatro, en la escultura, pues muestra también que esa historia es interesante. Bueno, pues uno de los que también ha versionado esta historia de los amantes de Teruel es el pintor Antonio Muñoz de Graín, que pintó en 1884 el cuadro que se puede ver en el Museo del Prado que se llama Los Amantes de Teruel. ¿Y por qué nombró este? Bueno, el otro día lo nombré, este pintor, porque tiene una calle dedicada a Antonio Muñoz de Graín en Teruel, justo al lado de la Plaza del Torico, precisamente el otro día grabé el podcast desde esa calle y a mí es que me encanta este hombre por un montón de cosas. Aparte, bueno, yo realmente lo conocí porque tiene una calle en Teruel y una calle súper céntrica, entonces, bueno, pues llama la atención, ¿no? ¿Y quién es este? Por lo menos a mí es una cosa que me gusta bastante. Yo voy andando por donde sea, por Zaragoza, por Teruel, por, bueno, cuando voy a Madrid o a otros sitios y siempre voy mirando los nombres de las calles y muchas veces me apunto un nombre, digo, ¿y este quién será? A veces lo miro en el móvil, pero generalmente me gusta apuntármelo y luego en casa tranquilamente pues investigo a ver quién es esta persona y así pues una forma de ampliar un poco mi culturilla, pues el hecho de que alguien amerite tener una calle dedicada en algún lugar pues suele ser porque es una persona que es interesante por el motivo que sea o porque alguien ha decidido, muchas veces, pues los concejales o los alcaldes van a humilitar y deciden esta calle se tiene que llamar de esta manera, bueno, pues vale. Pero en las ciudades grandes, bueno, Teruel, que no es una ciudad muy grande, pero bueno, es una ciudad lo suficientemente importante como para que un alcalde no tome ese tipo de decisiones. Bueno, generalmente en los pueblos pequeños tampoco, de hecho en muchos pueblos de Teruel hay consejo abierto, es decir, todos y cada uno de los habitantes del pueblo son concejales, por lo tanto, el poder del alcalde está muy diluido. Así que, pues un día busqué quién era este tal Antonio Muñoz de Garayn y vi por qué le habían puesto en la calle, por el amor que tenía Teruel, el cuadro de los amantes de Teruel y además resulta que fue el profesor de Pablo Picasso. Además, cuando veo sus cuadros siempre me evoca a Santiago Rusiñol. Antonio Muñoz de Garayn es un poquito más joven que Santiago Rusiñol, pero es que Santiago Rusiñol fue precisamente quien potenció la obra de Pablo Picasso y quien financió su primera exposición en Barcelona, lo cual también pues me hace intuir que había una conexión fuerte entre ambos autores. Entonces, bueno, pues alguien que influye en un autor que a mí me encanta como es Santiago Rusiñol pues también me llama la atención y me gusta que Teruel le dedique una calle a alguien que no es turolense sino que es valenciano pero que sin embargo amaba a Teruel como es el caso también de Carlos Castel que nació en Madrid bueno, nació y murió prácticamente toda su vida se la pasó en Teruel pero sin embargo amaba a Teruel sobre todas las cosas y de hecho Teruel se lo reconoció nombrándolo hijo adoptivo y predirecto de Teruel ya que bueno pues cuando Carlos Castel fue diputado en las Cortes siempre ayudó tanto a Teruel capital como a la provincia que es lo que muchas veces he comentado también cuando en esta serie que estoy haciendo que es el titulado de Teruel no es cualquiera por la canción de Joaquín Carbonell siempre digo que generalmente la gente de Teruel nace en Teruel pero no siempre lo cual pues me parece también curioso como Teruel aglutina a mucha gente que se siente totalmente turolense sin haber nacido en Teruel sin embargo el turolense que nace en Teruel o en su provincia generalmente desarrolla su vida profesional fuera de Teruel lo cual pues no deja de ser una cosa curiosa y por lo tanto pues como llama la atención a mí me gusta estas características que hacen a Teruel diferente y es que Teruel es una fuente de inspiración para muchísima gente estaba hablando de los amantes bueno otro día hablaré de más cosas como digo dedicarle esta serie a Teruel pues me no es por bueno tiene un origen y es la vergüenza que me hace sentir Tomás Guitarte y sobre todo pues para demostrarle también al mundo que Teruel no es simplemente ese tiparraco pero no me resulta demasiado difícil de hablar de maravillas de Teruel y de artistas turolenses de intelectuales turolenses porque ha dado tantos y como digo no solamente los gente intelectuales y artistas que han nacido en Teruel sino es que coño alrededor de Teruel ha habido bueno el propio José Antonio Labordeta o sea José Antonio Labordeta nació en Zaragoza pero explotó artísticamente como cantautor como poeta y demás o sea su apogeo llega en Teruel Tirso de Molina nació en Madrid es otro de los autores que han escrito sobre los amantes de Teruel más lejos aún nació Tomás Breton que hizo esa ópera maravillosa se llama Los amantes de Teruel que es nacido en Salamanca que además una de las maravillas también de este hombre de Tomás Breton es que usaba sobre todo el español mientras que otras óperas son en otros idiomas incluso autores españoles escriben óperas en otros idiomas Tomás Breton Salamantino españolísimo y amante de Teruel el idioma que utiliza es el español cual pues también es motivo de elogio y del mismo modo que todos estos artistas toda esta gente cuando ha ido a Teruel se ha enamorado de la ciudad y de la provincia por eso les recomiendo desde aquí desde aquí desde Teruel y desde aquí desde el podcast que si pueden vengan a Teruel bien este año o bien en años posteriores para ver las bodas de Isabel de Segura que seguramente serán de su agrado muchas gracias por haberlo escuchado y les espero o bien en el podcast o bien en Teruel o bien en el podcast y nos vemos en el podcast Gracias por ver el video.